en el departamento de Zacapa Iniciamos de lleno con esta emisión y vamos a hacerlo con una lamentable noticia. En el departamento de Zacapa hubo un fatal accidente que dejó dos víctimas mortales. Ellos viajaban a bordo de un mototaxi. A pocos metros del ingreso al municipio de Cabañas, en el departamento de Zacapa, se registró un trágico accidente de tránsito que involucró a un tuk-tuk y a un camión. El incidente dejó como saldo la lamentable pérdida de dos vidas. Bomberos voluntarios llegaron rápidamente al lugar pero nada pudieron hacer. Las víctimas murieron de forma inmediata. Bomberos voluntarios de la 48 compañía de Cabañas. Somos alertados sobre un percance de tránsito en el ingreso de nuestro municipio. Al momento de llegar encontramos un vehículo tipo tuk-tuk con dos ocupantes lamentablemente fallecidos quienes respondían al nombre de Freddy Alexander Alvarado Cabrera de 44 años de edad originario de este municipio. así como también Orgilia León Ramírez de Ortega de 69 años, también residente en nuestro municipio, quienes pues al intentar prestarles primeros auxilios pues ya no contaban con signos vitales, dándolos por fallecidos. En el lugar también queda un camión marca Kia color blanco que pues conforme se ve en la escena pues fue con quien impactó. Este suceso ha causado gran conmoción en el municipio de Cabañas, pues Freddy Alvarado no sólo era conocido como conductor del tuk-tuk, sino también como baterista del grupo municipal de Marimba. Por su parte, Orgilia León era una mujer muy querida por los vecinos, lo que agrava aún más el dolor de la comunidad ante esta tragedia. Con imágenes de Carlos León desde el municipio de Cabañas en el departamento de Zacapa, Omar Vázquez.